Si bien a día de hoy no se sabe cómo continúa la relación laboral de Jorge Javier Vázquez con Telecinco, y ni siquiera se sabe si continúa, lo cierto es que su paso por la señal televisiva ha dejado más de una consecuencia. Incluso muchas que le han costado caro tanto a él como a las productoras para las que ha trabajado. Todos recordamos lo sucedido en 2021 durante la transmisión de la final del Reality Secret Stories, entre el presentador catalán y Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo. A partir de la acusación de la mujer en pleno directo de que el concurso estaba amañado, Jorge Javier Vázquez montó en cólera y no dudó en echarla del plató. Abandona el plató. A mí tú no me llamas bravucón. Mentís tú y tu hija. Sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo, bramaba el de Badalona. Todo lo sucedido con la madre de Alba Carrillo impactó en Zeppelin, la productora del reality pues la mujer les demandó por despido improcedente. El proceso legal siguió su curso y, a pesar de que Jorge Javier Vázquez ya había sido absuelto, ahora se supo que la productora sí ha sido condenada a abonarle una indemnización a la madre de Alba Carrillo. Se trata de casi 6.500 euros que se sumarán a los casi 3.500 euros que se le habían abonado a finales del año pasado por la finalización del contrato. Alba Carrillo y su pelea con Telecinco. Por estos días, Alba Carrillo se ha convertido en tema recurrente de conversación, dado que ha abierto el Salón de Té, su canal de Twitch, en el que ya se ha encargado de ir contra las autoridades de Telecinco y su exjefa, Ana Rosa Quintana. Ahora, con la presencia de su madre, también fueron contra Jorge Javier Vázquez. A cinco minutos de terminar el programa, Jorge Javier Vázquez, por indicaciones de Whisper, empezó a decir una sarta de barbaridades. Señor Jorge Javier, no mentí y usted lo sabe. Y usted sabe que se portó fatal. ¿Sabe dónde está usted? También fuera, ha dicho Lucía Pariente, haciendo alusión a que, por lo menos hasta nuevo aviso, el presentador está de baja laboral y sin programa asignado.